El atol Chuco se acostumbra a tomar por las tardes en la tercera avenida norte de Antiguo Cuscatlán. Acá la encargada de llevar esa bebida caliente es Jacqueline. La receta de esta ancestral atol dice que la obtuvo de su abuelita y de esa forma ha ido de generación en generación. Lo hizo mi mami y ahora soy yo la que lo hace. Cuando lo va a servir, los ingredientes que no pueden faltar son el alhuaste y los frijoles rojos. Para no perder la tradición, Jackie sirve el atolito en guacales de morro. Y por supuesto, acompañado de pan francés. También sus clientes lo piden para llevar, porque les gusta mucho el toque que ella les da. Me ha gustado bastante este atol y por eso la mayoría de veces siempre compro. Puede buscarla cuando visite Antiguo Cuscatlán y deleitar su paladar. Príncela Portán, Código 21.